Yo quiero levantar, yo quiero sanar tu herida, porque te has presionado, pero mira, todo eso es tan mal el enemigo. Yo vengo a restaurar, porque yo te digo, hermano, que yo soy capaz de restaurar tu hogar, yo soy capaz de sanar tu corazón. Yo puedo poner en orden todo, si tú confías en mí, si tú entregas mi vida hoy, tu vida hoy en mi presencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Maravilloso. Maravilloso. Mira estas niñas, Señor. Oramos por su madre. No, no, no. que no podía soportar, ella atacaba a la baisaya, a la vacía. ¿Cómo se llama ella? ¿La mamá? A Lizbeth. ¿A Lizbeth? Sí. Voy a hablar por ella, porque si está esta mamá, peor está ella. Desesperada y ambiciada. No la juzguen. No, no la juzguen, yo soy el... No sé qué pasó. No, no sé qué pasó, pero estaba ambiciada, la vi corriendo, desesperada. ¿Sí me entienden? Pero todo esto es parte del enemigo. Pero Dios dice que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Pero Jesús viene a traer vida eterna. Padre maravilloso, coloca a Lizbeth donde quiera que esté, que la toques, Padre. Restaura este hogar, maravilloso Dios. Restaura este hogar, Padre. Restaura este hogar, Padre. Mira, es el que se sirva en este hogar. Te he venido con muchos años, Padre maravilloso. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y a su corazón, en el cariado, en el nombre de Jesús. Dios te lo pido en el nombre de Jesús. Dios te bendijo en el nombre de Jesús. Dios te bendijo en el nombre de Jesús. Gracias. Dios te bendijo en mi, te harás salvo tú y toda tu casa. Porque donde crees que no hay esperanza, Jesús va a traer esperanza, traer sanidad, y traer liberación, y traer restauración. Es que traer restauración a tu vida, a tu familia. No todo está perdido. Dice la palabra, que el diablo vino a robar, matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido al mundo para traer vida, y vida en abundancia. Dios te bendijo en el nombre de Jesús, y Dios te bendijo en el nombre de Jesús, y Dios te bendijo en el nombre de Jesús.